Déjame y dime adiós, no me ayudes porque lo has de intentar, porque quieres conmigo estar, me ganaste, ve con tu familia. No es justo estar solo, aun después de todo quiero borrar tu dolor, a tu lado me quedaré, aun pienso continuar, no te abandonaré, esta determinación me guía a salvarte, yo te daré mi perdón. Claro está para mi pelea, no ayuda dada, perdonar no es fácil, a tu lado me quedaré, sé que es alarmante el pensar que pronto te irás, amigo esa es la razón. No es justo estar solo, aun después de todo quiero borrar tu amor, no te abandonaré, esta determinación me guía a salvarte, yo te daré mi perdón. Claro está para mi pelea, no ayuda dada, perdonar no es fácil, a tu lado me quedaré, sé que es alarmante el pensar que pronto te irás, me mando esa es la razón, siempre te abandonaré. No daré tu mano, tomaré, junto al fin me quedaré, hasta poder irnos.